Bueno, ante todo muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este día que es muy importante para nosotros porque contamos con la presencia de dos profesionales que trabajan en la temática de adicciones y que es un tema verdaderamente de hoy y de todos los días, ya que San Carlos no está ajeno, somos parte de la problemática y desde el equipo consideramos oportuno abordarlo a través de esta metodología que ya muy bien las dos profesionales que vienen desde el Ministerio de Desarrollo, Ana y Susana, les van a explicar en qué consiste. Es una forma de trabajar diferente, tal vez muchas veces uno cree que va, escucha cosas interesantes sobre la problemática, pero acá estamos todos inmersos en el tema y es unida y vuelta. Así que yo directamente creo que lo importante sería que ellas les expliquen de qué se trata y cómo lo van a abordar. Bienvenidas a San Carlos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, nosotros estamos aquí, esta es la primera jornada de tres que vamos a tener con características, como decía la doctora recién, especiales, porque no se trata de una disertación propiamente dicha, sino un trabajo que vamos a empezar realizando entre todos los presentes. Bien, tiene como inicio un disparador que es un estudio que se realiza en la provincia y en todo el país con estudiantes de enseñanza media. Bien, y después, bueno, un trabajo grupal. Nuestra intención o nuestro objetivo tiene que ver fundamentalmente trabajar en la prevención. ¿Se logran los objetivos en esta historia? Se logran los objetivos en tanto y en cuanto tenemos el compromiso de la comunidad toda. Aquí todos los participantes son actores principales. ¿Cómo podemos colaborar como sociedad para lograr estas herramientas preventivas? En principio, involucrándonos y sintiéndonos parte de ese todo, de ese todo que nosotros en principio definimos a la problemática como una problemática social de consumo. El hecho de decir social, ya estamos involucrando a un todo, a un todo social, dentro de cada una de las problemáticas que a nosotros nos preocupan en lo cotidiano. Bueno, y decimos, si nos preocupan, ¿cómo ocuparnos? Ocupando, siendo partícipes, directos, protagonizando en distintos espacios, que uno entienda que debe dejar de lado esa cuestión de el sálvese quien pueda, el que solo puedo arreglármelas, sino entender que necesito de un otro, un otro que me ayude para entender qué nos pasa y qué me pasa dentro de ese que nos pasa, de ese todo. ¿Cómo pasamos a ser desde meramente observadores de la problemática a involucrarnos? Digo, para la señora que está escuchando esta nota en estos momentos en la oficina, para el hombre que está en el taller, digo, dice, bueno, yo me involucro. ¿De qué manera? ¿Cómo? Participando, participando, juntándose, sí, pasando del yo en nosotros, en las instituciones que hay en la comunidad, fundamentalmente en las instituciones que hay en la comunidad, siempre va a haber un espacio por el que podemos estar haciendo, o a través del que vamos a estar haciendo, aportando siempre un granito de arena en función de la prevención en esta problemática que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, pero también en otras problemáticas que siempre van a ir de la mano. ¿Y la gente, digo, ustedes notan que hay interés en involucrarse? Están recorriendo, me imagino, con distintas charlas. ¿Hay interés o miramos de reojos esta historia? En realidad, creo que hay un interés que no puede franquear la barrera del discurso. Yo lo que creo es que sí, el interés manifiesto a través de la palabra está, pero es muy costoso juntarse, involucrarse, comprometerse, ¿sí? Y también a veces se da el primer paso, si nos juntamos, pero sostener actividades en la comunidad resulta muy costoso. ¡Gracias!